Los Dolores ¿Cómo habrán sido María tus dolores al ver tu amado Hijo levantado? Te veo de pie junto a la cruz al mediodía, viendo sangrar sus manos y su costado. También veo tu corazón traspasado y el sol de frente hiriendo tu pupila, pero no duele ni te mata tanto como la espada que Simeón te había anunciado. ¿Cómo no estaré contigo ese momento en que tus manos tiemblan de impotencia al ver en tu Hijo matando la inocencia, injusticia en el justo, consecuencia, hacer la voluntad del que lo ha enviado, entregarse por los que había amado? Gracias. 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 Gracias.